Chicos, bienvenidos a la verdad de un innovador y hoy vamos a resolver problemas de aritmética de porcentaje ¿no? Tema porcentajes ¿listo? Vamos a ver el problema número 1 y se determina el 8% de 10 mira, cuando tú veas D lo vas a cambiar ¿por qué? por multiplicación, ¿ya? ahí está, por multiplicación entonces sería el 8% ¿listo? de 10, ¿no? por 10 sería por 10 ¿listo? ¿no? el 8% como lo puedes expresar 8 entre 100, ¿no? entonces sería 8 entre 100 ¿listo? por 10, ¿no? listo, simplificando nada más se va un 0, se va un 0 te va a quedar 8 entre 10 ¿cuánto es eso? 0,8, ¿no? la respuesta es 0,8 ¿listo? lo recetamos, ¿no? facilito problema número 5 calcula el 20% del 30% del 5% del 5,000 ¿listo? esto lo vamos a cambiar D o D por multiplicación, ¿no? por, a ver así me va ahí está por por por, ¿no? listo, sería, a ver el 20% sería 20 entre 100, ¿no? listo multiplicado disculpa multiplicado por el 30, ¿no? 20 entre 100 multiplicado por 5 entre 100 ahí está 5 entre 100 y multiplicado por 5,000, ¿no? ahí está 5,000 listo, resolvemos 2 ceros 2 ceros muy bien aquí también 2 ceros con él con él, ¿no? 2 ceros más listo, te va a quedar ¿cuánto? a ver un 0 más, ¿no? un 0 acá y un 0 esto y listo sería, a ver 2 por 3 6, ¿no? 6 por 5 30, ¿no? 30 por 5 150 150 sobre 10 nada más, ¿no? sobre 10 listo, simplificamos te va a quedar 15 ¿no? todo sale 15 nada más, ¿no? sale 15 listo, facilito también vamos a resaltar la respuesta, ¿no? ahí está sale 15 listo, problema 6 en un colegio hay 5000 alumnos en total ¿cuánto es? 5000, ¿no? en total es no, disculpa 500, ¿no? 500 alumnos el 40% alcanzó la mejor nota 20 alcanzar 40% como tu nota, ¿no? 20 ¿cuántos alumnos alcanzaron la mejor nota? listo, me está hablando que que el 40% alcanzó la mejor nota, ¿no? listo entonces, ¿el 40% de qué, amiguito? del total ¿cuánto es el total? 500, ¿no? sería el 40% de 500 alcanzó la mejor nota me están pidiendo esa cantidad, ¿no? sería 40 entre 100 ahí está 40 entre 100 multiplicado por 500 ¿no? ahí está se va a 20 con 20 acá 5 por 40 es 200 ¿no? 200 alumnos 200 alumnos sacaron 20 de nota, ¿no? ahí está resaltamos la clave, ¿no? ahí está muy bien siguiente el 34% de las personas asistentes a un congreso son españoles ya, muy bien sabiendo que hay 85 españoles ¿cuántas personas asistieron? listo, mira cantidad de españoles ¿no? cantidad de españoles españoles muy bien ¿cuánto es? 85, ¿no? listo el 34% de las personas asistentes a un congreso son españoles o sea el 34% del total yo no sé cuánto es eso lo voy a poner T mi total T ¿qué son? españoles el 34% de todos son españoles pero ¿cuántos españoles me está diciendo que hay no hay problema? son 85 españoles asistentes ¿no? el 34% de todo es igual a 85 ¿no? listo te quedaría así de esta manera ¿no? ahí vamos a expresar todo ¿no? listo sería 34 entre 100 multiplicado por T ¿no? es igual a 85 te va a quedar que T es igual a 85 por 100 sería si yo he dos cerros ¿no? entre 34 ¿listo? dividimos esta cantidad nada más sería 85 0 0 entre 34 250 ¿no? 250 ¿listo? el total de personas ¿cuántas son? 250 personas asistieron ¿no? ahí está personas asistentes ¿no? así asistentes al congreso ¿no? ahí está asistieron 250 personas de las cuales 85 son españoles ¿no? muy bien ese sería el resultado en total ¿no? listo chicos compiéndome apuntes marcas suplaves y muchas gracias por la atención